Música Esa me ensaya estoy gozando Ritmo caliente estoy bailando Hey, hey, ya Música Adiós, 22F Tô esperando por você Mas eu tô perto de cansar Tô te ligando há um mês E vendo o tempo passar E caminhando eu vou Caminhando, caminhando, caminhando eu vou Azul do Julio A Japanese De kraju Junior Vai alguém ganhawa V ticket Tommie Hey, muito bobo Muito bom Ok, meu amigo, vamos mudar morte Ha 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 Bien, agora um thing perder T més bude Bienvenidos a Uyuni, mi amigo. Gracias, amigo. ¿Cómo está? Bien, ¿usted? Muy bien. Muy bien. Muy bien. You speak Spanish. That's about all the Spanish I know. Thank you. Wow, an amazing amount of the oil. It's a big amount of oil. They even use oil. They even use oil. They use oil. After that, we have the crystal. But the salt doesn't melt under the sun? No. The salt doesn't melt under the sun? No. The salt doesn't melt under the sun? The salt doesn't melt under the sun? No. No. This is all of the oil. I don't know why I see it so much. But this one is only oil. It's not been used to. It's not possible to see the oil. It's a little bit of oil. It's only for the local people to use. It's not going to be sold out. So let me buy a little bit. I don't know the flavor will not be different. I've been in the past before. We're going to use the soil to build the ground. Now we can use the oil to build the oil. Actually, they can't do anything. I think these are the oil to be expensive. I've found it. Sun glasses. I don't see my coat. I'm going to get a little bit. I'm going to buy the coat. What's this? What's this? What's this? This one? This one? 20 Bolivian. 15 Bolivian? Come on. Looks good. Looks good. Hola. Can I have this, please? 15 Bolivian. You have to give us your information about your blog. Oh, yeah. Sure. I'll write it down for you. Yeah. I won't understand anything. It's going to be in Cantonese. I'm going to go. Yeah, we're not going to be in Cantonese. We're not going to be in Cantonese. We're going to be in Cantonese. If we're just waiting for you. I don't know how to go. I don't know if we can go. I don't know how to be the way. Es muy difícil. En general, si es un beso, se puede ver el pez en el pez. Pero ya que ya está llegando a un año. Ya que ya está llegando a un mes, ya que el cielo se ha pasado muy bien. Pero es muy bonito, porque hay un poco de agua. ¡Vamos! ¡Vamos a ver el agua! Ahora vamos a llegar a este maravilloso de la ciudad de Guadalupe Se llama es el maravilloso, pero hoy no hay un maravilloso No hay un maravilloso Así que se puede grabar muchas cosas de creación Pero nos parece que失敗 Porque el canal no me ha enseñado Aquí está muy feliz En este lugar podemos ir a una hora de un tiempo Pero parece que no hay mucho tiempo. ¡Fuera! Y es mejor usar el bote, o el trekking shoes. Porque estoy muy cansado. ¿Qué tenemos? Un alpaca. Un alpaca? Así que siempre hay comida aquí. Muchas gracias. No hay nada especial para ti. Un alpaca siempre. Bueno, yo soy un guión. Y no segundo time. Un alpaca siempre. Un alpaca. Un alpaca. Un alpaca. Un alpaca. Un alpaca. Un alpaca. Y un alpaca. ¿Qué va a notar? Un alpaca. No entiendo español. Arriba, el mirador, hay el arco curral y por este lado una barra. No, nunca. Vamos a comprar una nube de las mujeres que ty no es la nube. Aún como nombrado, la nube de la nube de las mujeres. Por lo tanto, le you analyzamos por la nube de la nube. No me importa. Esos son álbumes. Los de la nube de la nube se están cerrando. Es que solo se monitore un al nube de la nube. Pero siempre como sea una nube de la nube de la nube. Pero si mira por el futuro. Aunque no es así, aunque no es así, no es así, pero es así, así que el cambio de la imagen es muy bueno. Muy divertido. Muy divertido. ¿Tienes un día a un día? No, estoy en un día tres días. Nosotros. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Ya, mira mi brazo. Todo está cubierto en agua. ¿Por qué la foto se abre todo? Es un muy amplio. Así que, es muy bueno para la escena y la escena. Sí. Porque yo estaba tomando una foto con la cámara. Es muy cerca. Es así. Sí. Para mí, es como... ¡Vamos a ver! Mi brazo se ha quedado en la escena. No necesito. Follow. Está pegado con la cámara. Todos se surm intervene. ¡Marí, los vense a llevar es de nuevo. Estoy aquí. Yo me veo aquí. Ha, ha. Me pregunta aibles si tú no tienes. Voy aeses a Firefly. ¡Suscríbete al canal! y todo el mundo se muera en el mundo y todo el mundo se muera en el mundo y en el mundo, el mundo se muera en el mundo y el mundo se muera en el mundo y esto es un vídeo de la vida pero yo solo a mi casa se puede hacer un foto ¿me gustaría ir a una foto? ¿Quieres ir a correr? Perfecto, vamos a hacer ¿Puedes ir a esa? ¿Puedes ir a esa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.